es un gran actor me hubiera encantado verlo pero ya pasó su tiempo y de esa forma hablando de que pasó el tiempo pasó el tiempo de movie news y vamos al rincón DC donde hablamos de todas las y vamos al rincón DC donde hablamos de todas las noticias relacionadas a DC DC news DC news DC news y no hemos hablado de esto en el podcast antes tenemos que hablar de Batting Zone Batting que? Batting Zone Robert Pattinson famoso por o popularmente conocido por ser Edward Cullen el vampiro que brilla el vampiro maritón de la franquicia Twilight vampiro brillante es oficialmente Batman y obviamente como mencioné popularmente conocido pero Robert Pattinson ha hecho mucho más que Twilight y en los últimos años se ha convertido en uno de los actores a mirar sus trabajos ya que en el mundo independiente del cine y en el mundo Fine Arts lo que ha hecho es joyas y su nivel de actuación se ha visto como cada vez se expande y cada vez lo vemos en mejores trabajos así que oficialmente va a ser el Batman de la trilogía de Matt Reed que es una trilogía que aparentemente no va a estar conectada con el DC ya que Warner Bros. y DC tienen un cricard con el universo cinemático de DC no saben que quieren hacer y eso vamos a hablar algún día de otro fanfiction como lo vamos a hacer pronto con la saga de X-Men First Class que vamos a hacer un fanfiction en podcast de lo que debió ser pero volviendo a este tema de lo que es Pattinson el gran problema con el casting con el anuncio del casting de Robert es que la gente lógicamente pues nos recuerda de Twilight es lo más reciente es lo más popular es lo más popular o sea, es lo más reciente, es lo más popular es lo que todo el mundo reconoce pero como dice Marviel si se busca el trabajo reciente de Robert es un trabajo excepcional en los papeles que se le han dado él fue typecast en el papel de Edward Cullin y ahí se quedó y la gente lo ve con esa misma razón yo no dudo mucho de que haga un papel excepcional como Bruce Wayne y como Batman pero eso hay que ver muchas veces depende también del libreto del libreto, de las direcciones pero en la actuación sé que es muy bueno ok, vamos a hablar claro Michael Keaton, gran Batman bien diferente, oscuro, nuevo traje Tim Burton, un gran director específicamente para la época que hizo las películas de Batman 89 y 92 cuando físicamente Michael Keaton no representa nada de lo que es Batman absolutamente nada pero fue una buena película por ende, la gente lo recuerda como un gran Batman no podemos decir lo mismo de Val Kimmer que para mí fue un excelente Batman en una película mediocre de Batman y George Clooney que virtualmente era el Batman perfecto en la peor película de Batman que hemos visto en este mundo es tan mala que es buena después Christian Bale Christian Bale no es el mejor Batman ni el mejor Bruce Wayne mentira, yo pienso que sí, el mejor Bruce Wayne basado en la realidad pero están las mejores películas de Batman en la trilogía de Dark Knight por ende la gente piensa que es el mejor pero la realidad es que Christian Bale es el mejor Batman porque están las mejores películas Ben Affleck es mejor Batman que Christian Bale pero están las peores películas la gente no ve eso no es necesariamente la actuación es el libreto es la dirección es la historia en donde está tu personaje por eso es que vemos una película de Joaquin Phoenix como Joker en donde se ve súper interesante persona de Jared Leto que es un actor que también tiene un gran talento es un asco de película de Suicide Squad y el Joker le quitaron más de la mitad de las escenas que tenía que está este rumor corriendo que es todo rumor pero lo mencioné en este tema ahora que estamos tocando Batman de que Marcoli Culkin pero a la misma vez no quisiera como que decir ah no, no, no no quiero marcarlo como un no ¿Cuál fue la última película que tuviste de Marcoli Culkin que hizo? de Marcoli Culkin ¿Quién está loco por carajo? Es Ron Hyde no es lo mismo tú ves tal ¿Tú verías a Tommy Wiseau como Joker? ¿Después de ese corto que hizo así? No Yo me atrevo a mí En un cortometraje después de esto después de esto En un pony or die Yo me atrevo No 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 Tú necesitas por eso que pusieron a Joaquin Phoenix como Joker Pero Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix no va a seguir haciendo de Joker Ese es el problema Yo sé que esto es un one shot pero tú estás lidiando con un público que no está para ver one shot Sí, le pueden cantar una película Pero tú estás con un público Un público general Hablando de un público general Que te acostumbró a Olivia De que tengo que tener tres Cuatro A mí me sorprendería mucho Si Marcoli Culkin Un actor que no ha hecho nada reciente Un actor que no se sabe Si tiene el talento para hacerlo Porque Marcoli Culkin Lo último que yo recuerdo De él fue Con Alonso 2 Y sí, lo he visto Yo lo he visto en Angry Video Game Haciendo sketch de comedia Tiene su podcast Lo he escuchado Lo he visto en su entrevista Que hizo el año pasado Promocionando su podcast Bonnie, whatever Blah, blah Y los recuerdos con nostalgia Y ser potencial Que tiene como YouTuber Como actor No, porque tú lo que quieres Es algo bankable Al final del día Es correcto Pero me estás hablando Entonces de Joaquin Phoenix Que es un actor Que sabe que va a hacerte Una sola película Te va a hacer Joker Esa idea de Joker Es el world story Y quién va a entrar como Joker En las películas de Matt Reeves Ok Pero es que tú me estás entendiendo Yo estoy hablando de Joaquin Phoenix Porque es un actor comprobado A Cody Corkin No es un actor comprobado Muy cierto Pero, o sea Volvemos Sigue siendo un rumor Pero Me gustaría Un rumor improbable Me parece Un rumor pendejo Y si lo escogen a él Felicidades Porque tenemos que ver la película Porque yo estoy diciendo Que no es un actor comprobado Pero eso no significa Que lo vaya a hacer mal Si lo escogen a él Exacto Hay que darle la oportunidad A todos los actores Que escojan Porque por algo hicieron el casting Sin embargo Me parece un rumor pendejo Me parece Que si lo escogen Es un error Pero Hay que ver Para creer Igual que lo que hoy hablamos Del humor Hay que ver Para creer Si Si hay tanta polémica Con el casting de Robert Pattinson Necesitan a un actor Si va a ser de Joker Es para empezar Que en esta película No deben salir el Joker Es bienvenido A mí no me interesan más películas Que Batman Como están así Son tres más Tres más O sea Ya es hora de que Batman Sea el héroe Que no se hable más Saben todo Está en todo Yo no necesito más Batman Yo necesito un Man of Steel 2 Pero Además de Quieren Como saben que Batman Es un personaje Bankable Que a la gente le gusta Porque al fin de cuentas Esto es negocio Esto es número Esto no es Quien le gusta esto Quien le gusta lo otro Es que Batman Ha sido bankable Por muchos años Han cambiado actores Mil veces De momento salió Nolan Con sus tres películas Que fueron un exitazo De momento me traen a Ben Affleck Fue otro exitazo Ahora me quieren traer Otro nuevo Yo creo que Batman Es el personaje Con más actores O sea Actores que lo interpreten Yo no necesito más Batman Pero El público lo pide El público le gusta Eso es lo que quiere el público Lógicamente El público De una forma u otra Veremos a ver Que más Riggs Va a hacer con esta trilogía O Cuál es la idea De esta trilogía Porque esto no es un Batman joven Esto es un Batman Trenton Sí, pero hay que tener en cuenta Que Batman Mucha gente rumora Que se va a hablar entonces De De Robin O el famoso Trauma Que creo yo ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a traer? Yo pienso que la trilogía Slash's Olvida también Que Batman Empieza su carrera No empieza su carrera A los 20 años Depende de los cómics Pero aproximadamente Entre 25 o 30 años Que él empieza su Carrera como Batman Hay que estar bien consciente Que es El El Batman de McRib y Pattinson Va a ser De 30 a 31 A 32 años Esto nos da a entender Que es un Batman Que ya no es Que está establecido en Gotham No es su origen Pero tampoco es un Batman veterano Lleva Está todavía en sus primeros Años de carrera Y qué mejor historia Que va a hacer Para sus primeros años De carrera Que The Long Halloween O Dark Victor Que son secuelas En cómic Que no son otra cosa Que el origen de Dos Caras Que ya lo vimos adaptado En The Dark Knight Y el origen de Robin De Dick Grayson Yo entiendo que se van a ir Por esa línea En cuanto a detectives Que es lo que han traído Siempre a la mesa Que quieren mostrar La faceta de detectives De Batman No hay mejor cómic En mi opinión Que The Long Halloween Deben adaptar De Long Halloween Es lo que debe hacer DC Hacer one shot Y adaptar Versiones De los cómics De los artes de historia Life action DC debe parar Por un momento Sentarse en la mesa Y decir Qué vamos a hacer Por eso es que no van a ver Este año el Comic Con Porque están haciendo Están tratando De que la gente Olvide un poco Lo que está pasando Pero a la misma vez Como quiera viene Wonder Woman 1984 Como quiera viene Shazam 2 Como quiera viene Aquaman 2 Digo Alegadamente Debe venir un Aquaman 2 Porque con todos los chavos Que hizo Siguen sin traerme Una más de steel Enrique Avila Obviamente ya está Fuera del personaje Oficial Lo van a estar anunciando Prontamente Estoy seguro Que están dejando Que pase el tiempo Para que la gente No se moleste Warner Bros Y DC Tiene que ponerse la aspiración La cagó Con el DC Y Yu Posiblemente La franquicia De superhéroes Con más potencial Para Para convertirse En la película En la franquicia Taquillera Del cine Con más dinero O sea Tiene a los personajes Más icónicos Del cine Batman Superman Wonder Woman Los primeros héroes De los cómics Tiene Tiene personajes Tan famosos Como Harley Quinn Un gran casting Con Mario Robey La cagaste en Suicide Squad No es que ella Hice un mal trabajo Es que en la película Suicide Squad Es un asco Y yo la puedo disfrutar Yo la puedo ver Y yo quería Que me gustara tanto Que La sobrevaloré Cuando la vi por primera vez Y en las siguientes Vistas que le he hecho El filme Cada vez Me gusta Y no por los actores El elenco está perfecto Es la emisión La metida de mano Que hubo de Warner Bros Que se pasaban Metiendo las manos Que se pasan Dándole Tarea imposible A sus directores En cuanto Suicide Squad Ya tenía una fecha De estreno Antes de que la empezaran A escribir Saben la presión Que le ponen Al escritor En este caso David Ayer Que también es el director Para que En X cantidad de meses En menos de 4 meses Haga un guión Comience la preproducción Produzca el filme Haga la postproducción Edite Con todos los efectos especiales Y salga Claro que la película Va a ser un fracaso Dale el tiempo O sea Conseguiste un buen talento Will Smith Como Como de hecho Conseguiste talento De primera Y la cagaste Una y otra vez Ya tenemos Verse of Friends Verse of Friends De Harley Quinn Emancipation Whatever Vamos para el próximo Vamos para el próximo